www.pavar.com Tengo 35 años y me dedico al cine Estudié diseño, me gradué en la universidad de diseño hace ya más de 10 años Y bueno, de ahí comencé a trabajar como diseñador muy poco tiempo Inmediatamente empiezo a pintar, a hacer un trabajo plástico básicamente Y a incorporar el video a ese panorama, ¿no? A ese panorama plástico Al ver la gente, mis trabajos en video Advirtieron, muchas personas a las que se lo agradezco Advirtieron que quizás tenía capacidad para narrar en el cine Y me incitaron a que probara suerte Y hiciera un trabajo cinematográfico Y así empecé a hacer mis primeros cortometrajes Donde tenía que hacer básicamente todo La imagen, el sonido Trabajar con actores que eran amigos míos Que no eran actores Creo que como le pasa básicamente a todo el que empieza en el cine Tres veces dos, que es esta película que hicimos entre tres directores Y fue una película con la que incluso logramos un premio importante En un festival como el de Montreal Fue como nuestro primer gran triunfo internacional Y una vez, ¿no? Por llamarlo de algún modo Aunque no fue tal Pero nos hizo sentir muy bien, ¿no? Nos hizo sentir de que sí De que iba en serio el cine a los tres Y que íbamos a dedicarnos por completo a esto Tus nuevas fotos son perfectas La idea de usar a esa mujer es genial Le da mucho misterio Bueno, nada Veo que no te vas a despertar ¿De qué mujer tú me estás hablando? La idea de la peseta es una película Es mi primer largometraje en solitario Y curiosamente es el primer trabajo que yo filmaba Que no había escrito yo Todo lo que yo había firmado hasta el momento Eran cosas que yo había escrito Y le daba a la peseta Es un guión de Arturo Infante Que es un muy joven guionista y realizador también Y Arturo me propuso como director para la película Yo la leí No me veía mucho haciendo esa película en un inicio Porque era un drama familiar Que en una primera lectura Yo no le veía muchas posibilidades De expresión para mí mismo, ¿no? De realizarme en ella como director Poco a poco me fui enamorando De la película Y yo le digo a Arturo que no Que esa película es mía Que eso no es de él Que se olvide de que él escribió eso Que esa es mi película Número uno No soporto que toquen mis cosas Número dos No me gustan los niños Y los malcriados menos Número tres No me gusta que me llamen abuela Cuando se hizo la crítica de la edad a la peseta Decía El nuevo Truffaut cubano Decía, no Truffaut es un cineasta que ha influido mucho en mí Y al que yo apelé ahora Antes de hacerle la edad a la peseta Por su maestría en el trabajo con los niños Samuel está en la edad a la peseta Y eso, con una buena nalgada se le quita Alicia, que te lleves de cabeza un internado Aquí no te quiero Me gusta como está firmada la película Me gusta mucho el trabajo de los actores en la película Creo que con los actores Logré justo lo que quería Me siento muy realizado Con el trabajo con los actores Mucha gente me dijo Que en la edad a la peseta Mucha gente advierte a Almodóvar Quizás porque la protagonista es una española Y hablo así Y de pronto está metida en un ambiente En que las paredes son verdes Hay rojos, hay naranjas Mucha gente lo asoció con Almodóvar Y yo nunca lo negué Yo pienso que debe estar ahí Porque desde que pintaba El cine de Almodóvar influenció mucho en mí Este edificio Yo siempre he querido hacer algo en este edificio Nunca lo he logrado Y ahora que me están pidiendo Que muestre un sitio Que yo quisiera filmar O tener en una de mis películas Voy a aprovechar Y voy a ensayar Porque nunca he sabido Si funciona realmente o no Yo lo que más disfruto Es escribir la historia Porque a la vez que la estoy escribiendo Me la estoy dirigiendo en mi cabeza Lo que más disfruto es escribir Ahora bien En el trabajo Cuando estoy trabajando Lo que más disfruto es Encuadrar Coger la cámara Y hacer así Encuadrar con el actor Con todo Porque en el encuadro Es donde está todo De la película Siempre he querido Firmar A alguien Cayendo De allá arriba ¿No? O sea No sé si este sería El ángulo adecuado O qué Pero imagínense Alguien cayendo Desde allá arriba Y luego Esta estatua Mirándolo ¿No? O sea Imagínense Después El muerto Aquí en el piso Y esa estatua Mirándolo Es bonito ¿No? Yo creo que Mis películas Todos Mis trabajos Todos mis trabajos Reflejan La realidad cubana Porque reflejan Mi realidad Yo vivo en Cuba Yo no vivo en China Y responden A mis inquietudes Como Como ciudadanos Como personas Yo no conozco Ningún lugar Mejor que Cuba Yo no soy Evasivo En mi trabajo Y ciertamente Mis trabajos Responden A conflictos Internacionales Universales No Más que internacionales Universales Cubanos Y universales Y a mí Eso me gusta A mí me gusta Que Mis problemas Se entiendan En todas partes Del mundo Relaciones Más que internacionales Glourt A A